Carlos Matías, buenos días, estamos aquí en la McKinley, en el corazón del sur centro de Los Ángeles, en la capital hoy del fútbol femenil. A partir de hoy la McKinley se convierte en la capital del fútbol femenil aquí en el sur centro de Los Ángeles. Tenemos una liga que se relanza hoy, tenemos un gran proyecto. Cuéntame de la intervención que tienes tú y de cómo visualizas todo este gran proyecto de la liga femenil. Sí, lo visualizo a una gran liga que se está abriendo recién para la liga femenil. Vamos a retomar a un nivel un poquito más alto, esa es la vista que tenemos hasta ahorita para el fútbol femenil. Es algo que me gusta tratar de proyectarle a las muchachas, tratar de darles una mejor posibilidad para tratar de subir de nivel a muchas muchachas que aún les cuesta un poquito llegar a jugar a niveles un poquito más altos. Ese es mi proyecto, ayudar a Deportivo Cano, al profe Mesa, a este mismo... Perdón, si me olvidé su nombre. Para que... Downtown LA. Downtown LA, exacto. Para que podamos hacer unos mejores proyectos con las muchachas. Obviamente, pues no todas subirían a cierto nivel, pero habría un camino. Fíjate que ahora que estás tocando ese tema, me imagino que en el futuro inmediato, una vez detectando ustedes la capacidad o la... ¿Cómo se dice? La categoría del equipo, va a haber divisiones. Inclusive estoy pensando que de ascenso, descenso y esa dinámica que tienen todas las ligas, ¿no? Exactamente. Ese es la visión que tenemos y ojalá sea posible. Llegas a sumar, llegas a ponerte a la orden de la administración deportiva. ¿Cuál es tu visión a título personal? ¿Hasta dónde quieres llegar con esta liga? A lo que queremos llegar es motivar igual a otras ligas a que poner un poco más de empeño hacia el fútbol femenil. Muy bien. Es mi visión hacia esto. ¿Algo que quieras agregar? ¿Hacer alguna invitación? Sí, invitamos a todo el sur de Los Ángeles, incluso a California, que todos los que quieran participar están invitados. Sí, el sur de California es grande, tiene siete condados. Exactamente, pero igual todos son bienvenidos y este creo que es un proyecto muy bueno y los invitamos para que participen. Carlos Matías, es un placer haber estado aquí con ustedes, he estado contigo. Escuché de viva voz todo lo que ustedes quieren hacer. Qué bueno que hay tres grandes expertos en fútbol femenil dirigiendo este proyecto. No, gracias a ti y agradecidos por todo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.